Bueno, desde que vino Toño Mendoza hace aproximadamente unos dos meses que vino a invitar a Jorge Mágico González para que pudiera hacer toda esta colaboración, lo vino a invitar también para que fuera miembro de la fama, para que existiera este día 12 de noviembre. El momento ha llegado, hoy ha estado presente ya minutos, segundos que estamos de que Jorge Mágico González reciba su saco, pues la investidura, como uno de los máximos futbolistas de todos los tiempos. Para cerrar con broche mágico, lo decíamos Roberto, Adrián, es lo que estábamos esperando y lo que El Salvador también está esperando por la señal de Canal 21. Todos esperaban al Mágico y ya se viene ese gran momento donde Jorge González va a ser investido en el Salón de la Fama del Fútbol, lo que El Salvador espera, lo que muchos de corazón queríamos ver, ya se viene en un par de segundos, Adrián. Sí, a disfrutar este momento que es uno de los momentos más grandes del fútbol salvadoreño, tal vez, ¿verdad? Porque Jorge va a estar ahí, está entre los más grandes y ahorita va a ser investido. Y imagínate al ver tanta luminaria, ¿no? Y todos los que han pasado en estos momentos a recibir ese premio, a recibir esa estatuilla, pues me imagino que Jorge cerrando esta noche de estrellas, esta noche tan dedicada a todos aquellos que han dejado una huella vital, transferible, en todo lo que ha sido el legado del fútbol y ahora para nosotros los salvadoreños. Un orgullo y para los centroamericanos y, bueno, para todos los que han tenido la oportunidad de ver a Jorge Alberto Mágico González. Es el momento, pues, muy especial. Desde Pachuca volvemos con esta señal que va a quedar por siempre. Después de las emotivas palabras de Mia Hamm, vamos a entrar a la parte final de esta tercera ceremonia de investidura del Salón de la Fama, que incluye al primer futbolista centroamericano. Aprovechamos para enviar un saludo muy cordial a El Salvador, que está recibiendo esta transmisión por diferentes medios. Y estamos hablando justamente del que fuera elegido el mejor futbolista salvadoreño en la historia, según la Federación Internacional de Historia y Estadística. Para presentarlo, damos la bienvenida una vez más a Jeffrey Webb, presidente de la CONCACAF. Buenas tardes. Es mi privilegio distinto y honor de presentar al primer ever recipient al Hall of Fame de Centroamerica. Es un gusto presentar al primer futbolista centroamericano en ser investido al Salón de la Fama. Demos la bienvenida George El Mágico González. ¡Gracias! 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 La última del partido. En la que Mago es el que hace la magia y que ellos me decían mágico porque era lo que el Mago hacía. ¡Viva la selección salvasteña! ¡Viva la selección salvasteña! Ha sido la máxima figura del fútbol nuestro y realmente yo en particular me da mucha satisfacción saber que está entre los grandes del mundo y que se lo merece por toda la felicidad que nos ha dado a nosotros. Yo creo que la generación de nosotros tiene que agradecerle mucho a Mago porque nos hizo felices, nos hizo disfrutar el fútbol, nos dio alegría para jugar al fútbol. Fue un jugador que en los momentos difíciles pedía que le diéramos el balón y nosotros estábamos seguros de que en los momentos más difíciles porque aparecía la magia de él. Hay figuras que no aparecen cuando tienen que aparecer. Muchos jugadores, grandes jugadores, cuando tienen que aparecer no aparecen, pero éste aparecía cuando tenía que aparecer. El jugador más emblemático, el jugador de mejor calidad que ha existido acá en el país y creo que está entre los 10 mejores del mundo, entonces es un orgullo para el país. Me invitó a quedarme en su casa porque jugábamos contra ellos en Cádiz y le pedí al míster un permiso para dos días y resulta que me quedé dos semanas porque el mágico nunca me llevaba al aeropuerto y por cierto no pasó nada porque era el último partido de la liga y entonces me quedé con el mágico y me di cuenta lo que representa a Jorge en España y más que todo en Cádiz que es el ídolo. Es que Jorge no podría decirles una porque hizo tantas. Gracias. 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 Acompañan en esta investidura Jorge el Mágico González, Carlos Méndez, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol y Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Jorge el Mágico González figura en Fácil Salvador antes y después de haber jugado en España. Nueve años de carrera en España con el Cádiz, con el conjunto de Valladolid. Le pedimos a Jorge González que nos regale unas palabras. Bueno, antes que nada, feliz noche. Y se me complica desde luego el poder decir cualquier cosa. No se diga algo que valga la pena o tenga sentido, porque estoy muerto de nervioso desde luego. Pero bueno, ya que me dan esa confianza con ese aplauso bien caloroso y motivador desde luego, pues déjenme distinguirlos porque son una, son una, desde luego una fina y exquisita, exquisito público, mejor dicho. Y quería desde luego complacer a peticiones de mi pueblo, de nuestro país, El Salvador. El que se me, yo también deseaba el que pudiera hacerse mi realidad. El que pudiera personalmente venir a Pachuca y poder agradecerlo. Entonces, desde acá, tratando de hablar lo menos posible, pero se me complica por lo que ya sabemos, ¿no? Por lo nervioso, por lo, porque esto es muy grande, demasiado grande para mí. Tanta gama, tanta cosa que, tanta gente tan exquisita dentro del mundo futbolero. Y ya se pueden dar cuenta, me quedo hasta sin voz. Me quedo hasta sin, pero muchas gracias Pachuca, muchas gracias FIFA, por hacer el fútbol lo que lo hace ser. Algo serio, algo digno, algo profesional, algo tan exquisito, tan incomparable para poderlo explicar. Y sobre todo, que no se me podía olvidar el agradecimiento a Diosito lindo. Y demasiado estupendamente bien atendido acá en Pachuca. Entonces, vuelvo a mi país con la satisfacción de haber complacido a mi pueblo. Muchas gracias. Señoras y señores, Jorge el Mágico González. Con esto, damos por terminada esta tercera ceremonia de investidura al Salón de la Fama. Queremos invitarles a todos los investidos de esta noche a que pasen a la parte principal de nuestro escenario para la foto conmemorativa. Y justamente con esta postal estamos llegando al final de esta histórica ceremonia. Les invitamos a que pasen para la fotografía final. Vendrá el próximo mes de abril la siguiente votación para la cuarta generación y después una ceremonia más, Mario. Efectivamente, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias al comité organizador, a todos ustedes que nos acompañaron, a los investidos, a sus familias y, por supuesto, a todo el mundo del fútbol. Quien les habla, Marion Reimers, junto con Ciro Procuna. Nos despedimos por esta noche y nos vemos el próximo año. Gracias. 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 Gracias.